Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuestros amigos, socios de agroeducación, alumnos del posgrado y la verdad que como siempre, en agroeducación poniéndole toda la onda en una situación bastante difícil. Sí, ¿cómo te va Andrea? Es una situación difícil y vamos a utilizar mucho este medio para estar en contacto con todos nuestros socios, alumnos del posgrado, para lo que le llamamos gabinete de crisis, tratar de hacer un comité de crisis y tratar de analizar todas las medidas que están tomándose a nivel nacional en esto que hoy vamos a tipificar como lo que viene una economía de guerra, una economía en donde la Argentina se va a cerrar, estamos a horas de algún anuncio oficial que tenga que ver con una cuarentena total, se espera el pico del virus en la segunda quincena de abril y bueno, contamos con todas las herramientas tecnológicas, gracias a Marcos que es un mago en todo esto, gracias a los chicos que están atrás, gracias a toda la gente que trabaja en agroeducación porque a pesar de que hay un cierre total, aquí hay muchísima gente, muchísimos empleados que vinieron a trabajar, así que a todos les agradecemos mucho que estén aquí pudiendo llevar adelante esta comunicación con ustedes. Un poquito, Salvador, es lo que veíamos desde la agroeducación, gracias a todo el trabajo en equipo tenemos este sistema a distancia, en directo, en diferido, los grupos de WhatsApp no vamos a desconectarnos, esto lo vamos a tomar como un periodo en el que tenemos que salir restablecidos con nueva energía porque la verdad que si no, nos agarran las depresiones. Sí, claro. El posgrado se hace, ayer hicimos un curso con Mariano Echegaray, el programa tuvo, no sé, más de 50 inscriptos pese a la situación, la semana que viene tenemos un curso de Excel, el momento digamos que no tenés nada que hacer, bueno, capacitarme en temas que no había visto y estar en contacto. Nosotros lo necesitamos a ustedes, tanto como a ustedes a nosotros, así que bueno, después de la charla que va a tener Salvador con nuestro amigo Carlos Echepari que nos está mirando desde Pamplona y yo sé que ustedes también lo quieren escuchar a él, tenemos un espacio abierto de preguntas por WhatsApp, que la están controlando los chicos, o por WhatsApp con audio, que eso nos encantaría. Hola, soy Ricardo Mercau, que Ricardo desde las 7 y media está poniendo cuándo se conectan, cuándo se conectan, así que está ahí. Soy Ricardo Mercau de Santiago y quiero hacer tal pregunta, por audio estaría bárbaro. Así que bueno. Sí, convencamos una cosa que también con el tema coronavirus la gente puede repasar todas las clases que tomó el año pasado, o sea, hay toda una biblioteca, digamos, en agroeducación de charlas que la podés requerir y a lo mejor es el momento de poder repasar cosas. Pero le saludamos a Carlos, le damos la bienvenida. Carlos, ¿cómo estás? Hola, salvo Andrea. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va todo? Acá estoy cumpliendo mi sexto día de cuarentena para que se vayan acostumbrados. Bueno, para empezar, ¿cómo está todo por allí? Danos algún pequeño adelantado antes que hagamos la introducción, para calmar ansiedades. Y aquí está todo complicado. Estamos de alguna manera un poco más adelantado que lo que está pasando en la Argentina. Pero el proceso es muy similar. Empezó sin darle demasiada importancia. Yo mismo medio me reía de todo esto. hasta que empezaron a aparecer muchos casos y la gente empezó a tomar conciencia y se tomaron las primeras medidas. Pero esto ocurrió tarde. Así que espero que la Argentina empiece antes. Te digo que ocurrió tarde porque en realidad, en serio, en serio, en serio, la cosa se tomó a partir del sábado pasado. Es decir, que hace seis días que nos metieron a todos adentro, cada uno de sus casas, y nadie puede salir. El primer fin de semana que fue el pasado fue muy duro, pero hoy ya hay mucha conciencia de que es así y prácticamente no hay nadie en la calle, no hay ningún negocio abierto. Por supuesto, sala de espectáculos y todo eso, olvídate. Lo único que está abierto son aquellos negocios que te proveen comida y que te proveen en medicamentos, en farmacia. Y no puede haber dos personas juntas caminando por la calle. Es decir, no podés sacar a pasear el perrito más que vos solo y tenés que pasearlo a una distancia no mayor a una cuadra de tu casa, porque hubo gente que sacó a pasear el perrito a siete o diez kilómetros. Y todo eso, por supuesto, está controlado por la policía y en algunas ciudades de España por el ejército. Ah, bueno. Está complicado en serio. Bueno, nosotros no vamos a demorar, vamos a ir arrancando. Lo primero, para la gente, vamos a hacer un análisis internacional. Lo que están viendo aquí es la tasa de Estados Unidos a 20 años. Aquí hizo piso en 0,4. ¿Qué son las cosas positivas que estamos viendo? Es que bajó la tasa de Estados Unidos al 0,025, que sería un nivel de acá, la de corto plazo. Había bajado mucho la tasa de retorno de los bonos de tesorería a 10 años y ahora está marcando un piso. Mientras esta tasa no perfore, el 0,4, creo que tenemos un escenario como para estar medianamente atentos a que las bajas generalizadas del mundo se vayan atemperando. Tazas en el mundo. Fijate cómo quedaron las tasas en el mundo ahora. ¿No es cierto? Digamos, tenemos tasas negativas en Alemania, tasas negativas en Japón, tasas realmente muy, pero muy bajas en Estados Unidos. Si yo miro el oro, otra buena noticia, otra cosa que estamos viendo. Fijate que el oro deja de subir y empieza a bajar. Si la tasa sube, quiere decir que hay alguien que vende bonos de tesorería americano para comprar otros activos. ¿Cuáles? No lo sabemos. Pueden ser materias primas, pueden ser acciones. Si vos mirás el oro, si está bajando, alguien está saliendo de oro para comprar otros activos. En la medida que los bonos de tesorería americano empiecen a bajar, o sea, y la tasa subir, porque juegan en la inversa, y el oro empiece a bajar, hay algún arbitraje en el mercado. Quiero ser claro en esto. Hay un arbitraje. No te dije que llegaste al piso. Vamos a ver el yuan. El yuan, que nosotros siempre lo miramos desde el 2018, esta fue la guerra comercial, acá hay una caída y acá hay una suba. A esta hora está a 7,11 yuanes por dólar. ¿Por qué hay una suba? Bueno, porque hoy lamentablemente hay una mala noticia. El portal Investing dijo hoy a la mañana de que se podría estar recrudeciendo el coronavirus en China. ¿Qué te marca esta devaluación del yuan? Que se está recrudeciendo. Ojalá podamos ver alguna caída al respecto. Lo que miramos acá es la lira turca, que hoy a la mañana también tuvo una gran devaluación. Estos gráficos están hechos a las 8 de la mañana. O sea, recién los entregó Juli de nuestra oficina. El rublo, bueno, mirá lo que es esto del rublo, digamos, una devaluación enorme. Esta devaluación tiene que ver con que, bueno, en Rusia impactó mucho la caída en el precio del petróleo. Y esto que ves acá es el real. Fíjate que el rublo y el real van iguales. ¿Por qué es importante, digamos, seguir esto? Porque tanto el rublo como Rusia, Ucrania, Brasil, son grandes productores de soja y maíz y trigo. Con lo cual bajan sus costos notoriamente y todo lo del Mar Negro y todo lo de Brasil se convierte en una oferta enorme para el mercado agrícola. Por eso seguimos esto. Bueno, en la Argentina tenemos este, va reptando, estamos 63 con 33 en el día de hoy. Y bueno, lo que nosotros estamos viendo en Argentina lo vamos a explicar en breve, pero estamos viendo una gran brecha con el dólar blue. Ayer se cerró la operación del dólar blue, se hicieron algunos casos puntuales en 90 y ayer en el final de la rueda cuando el dólar MEP, el dólar bolsa, llegó a 90, el banco central apareció vendiendo algo. Así que de eso nos vamos a encargar en un ratito, ahora vamos a terminar con lo internacional. Acá tenés 25 años del dólar, que es lo que estamos viendo, una gran volatilidad. Vamos a ver qué es lo que hace el dólar. Lo ideal sería que el dólar se empiece a depreciar, algo que por el momento no vemos. El euro, estamos esperando una apreciación, pero esa apreciación no viene. La noticia positiva a nivel internacional es que vemos una mayor coordinación de política de los bancos centrales, ya sea el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos, anunciaron planes de estímulos muy grandes de la economía y grandes dotaciones de billetes que van a ir al mercado para poder contener las demandas sociales. El petróleo, bueno, esto es un desastre, digamos. Nosotros teníamos cierta expectativa de que se detenga en 27, en 27 no se detuvo, hoy estamos a esta hora en torno de los 22 dólares del barril. Si tengo que buscar una fecha para esto, es el nivel más bajo del 2002. O sea que el barril del petróleo hoy está en niveles del año 2002. ¿Dónde caerá? Caerá en el 2002, caerá en niveles de 15 dólares, 10 dólares, como estuvo en el año 99. Uno puede pensar que estamos cerca del piso, pero yo, hasta no ver 10 ruedas de repetición de precios, de suelo redondeado, no voy a etiquetar, digamos, ningún fin de la baja. Es más, yo tendría que ver 10 ruedas que consolide un piso, alguna recuperación, una baja con contracción de volumen, y recién ahí te diría, estoy con chance de arriesgar algo. Mientras tanto, no pongo plata y si me pierdo, mañana tengo que decirte, compra 27 con tendencia, prefiero pagar un peaje de 4 o 5 dólares, pero realmente no anticiparme a ninguna compra. Si el petróleo sigue cayendo, recordemos que esto va a arrastrar a las materias primas agrícolas que están ligadas por el biodiesel o el etanol a este producto. Gas natural, horroroso, todo esto saca del mercado a vaca muerta, está en el nivel más bajo de toda la serie, fíjate que la serie es desde 1996, estamos casi en el nivel más bajo, con lo cual esto nos complica bastante. Vamos al cobre, el cobre se le ha bancado bastante, fíjate que respecto al petróleo está en niveles más altos, pero ¿qué dicen los que saben? Los que saben dicen que el cobre, el aluminio, el mineral de hierro, bajan más tarde, no es una baja inmediata, o sea, si baja el complejo de materias primas, baja más tarde. Hoy apenas lo estamos viendo en niveles de 2016, con lo cual, digamos, esto complica a países como Chile, Perú y Colombia, pero no tanto. Vamos a la soja. La soja, si la mirás con cariño, no está lejos de lo que nos ha pasado desde el 2018 hasta acá, estamos en torno de los valores mínimos. Si llegamos a perforar este nivel, no tendríamos que poner el casco, porque el próximo soporte lo vamos a tener cerca de niveles muy, pero muy bajo, que ni lo quiero nombrar. Pero básicamente, ojalá quede por aquí. ¿Qué es lo que pasó ayer? Esto no lo digo yo, me lo contó nuestro amigo Antonio Ochoa. Ayer cayó fuertemente el etanol. No sé si lo tenemos por aquí, ahora después lo vamos a ver. Aquí tenemos el aceite de soja, fíjate que ayer cayó también. Y si mirás acá, la harina de soja tiene un comportamiento distinto. ¿Por qué tiene un comportamiento distinto la harina de soja? Porque ayer cayó tanto el etanol que se cerraron etanoleras en Estados Unidos. Y si se cierran etanoleras, no hay DDG, lo que vos conocés como burlanda. Y como no hay burlanda, mucha gente salió a comprar harina de soja. Repito, esto es by Antonio Ochoa. Así que esto es un hecho promisorio que sostuvo el precio de la soja, pero dejó muy vulnerable al precio del maíz. Si yo miro el maíz, bueno, de esto te estaba hablando recién, de esta vulnerabilidad, como tuvo, hizo una pata bajista en estos días, ubicándose en valores realmente muy bajos, pero fíjate que es como la soja, está en una soja de sostén. Si uno mira atentamente estos gráficos, yo entiendo el malestar que tenemos todos respecto a estos precios y el efecto pobreza que sentimos cuando le aplicamos las retenciones. No obstante, te digo que no es la misma realidad del petróleo que ha perforado todos los mínimos y estaría en niveles, digamos, por aquí abajo, que serían 200, 200 bushel, digamos, 200 dólares el bushel. El trigo es inexplicable, se viene sosteniendo a pesar de todo, pero, digamos, no es la misma realidad la del trigo que, digamos, lo que estamos viendo tanto con maíz como en soja. Bien, el ganado vivo tuvo una pata bajista estos días muy importante, este es el animal de 400 kilos, este es el animal de 800 kilos con otra pata bajista, y este es el cerdo que dentro de todo y por los problemas existentes se viene sosteniendo. Bien, aquí terminamos con la presentación, si quieren dejamos este gráfico como fondo, pero básicamente lo que yo te quería comentar es lo siguiente, a nivel internacional, como resumen, ¿qué es lo que estamos siguiendo? Por lo tanto, seguimos básicamente a, digamos, bono de tesorería americano, que no venga de nuevo a un rendimiento de 0,4, el oro, que no vaya a rendimiento de 1.700 dólares, la onza, tratar de esperar un suelo redondeado en el petróleo, estos niveles de petróleo son muy malos para todo, es muy malo para Arabia, es muy malo para Rusia, es muy malo para Estados Unidos, que tienen una producción de chale oil muy importante o petróleo no convencional, por lo tanto, digamos, este manojo de precios, yo diría que hay que quedarse lo más quieto posible y ver lo que va sucediendo. Respecto a qué había que hacer, bueno, Agroeducación hizo una gira que estuvimos en Entre Ríos, estuvimos en Santa Fe, estuvimos en Córdoba, estuvimos en Río Cuarto. En esa gira nosotros hablamos de estos temas y hablábamos de que en la medida que nos aproximamos a cosecha íbamos a tener problemas de cupos y en ese problema de cupos los precios iban a caer mucho, nosotros durante esa gira le dijimos a la gente que por favor asegure la posición mayo, inclusive recomendamos que asegure la posición noviembre, yo sé que nos miraban medio raro porque nosotros decíamos cuidado que la soja puede bajar a 200 dólares, en verdad no sabíamos nada del coronavirus, esta es la realidad, simplemente lo que habíamos visto era lo que había pasado en el 2018, ayer hizo una broma de muy mal gusto un exportador pasando, digamos, un valor de 190 dólares en la tonelada, hay mucho nerviosismo en los puertos porque hay negociaciones muy pero muy importantes para que los puertos no separen, hay, lo voy a decir con todas las letras porque lo conozco el tema y sucedió aquí a 35 kilómetros de Rosario y San Lorenzo, hay un desinterés del gobierno nacional y provincial, no porque se han desinteresado, porque no saben, entonces digamos hoy el gobierno provincial no está tan atento en el tema puerto, el gobierno nacional tampoco lo vemos muy atento con ese tema, si se llegan a cerrar los puertos estamos en verdaderamente un problema, pero esto te demuestra que había que asegurar, había que asegurar noviembre, había que asegurar mayo porque los precios iban a bajar, ahora se potenciaron por el coronavirus, el problema de cupo lo seguimos teniendo y esto realmente lo vamos a sufrir. Respecto a la economía argentina en general, yo te diría dos cosas, primero nosotros en la mañana de hoy hicimos un trabajo que no quería traer aquí para no aburrirlos con todo, pero sí déjenme que yo les cuente dos cosas que confluyen a un solo lugar que es tipo de cambio, inflación, para que vos puedas realizar la mejor toma de decisión. Nosotros miramos qué pasó desde julio hasta ahora con la emisión monetaria, la emisión monetaria fue del 38%, o sea, ¿por qué tomamos julio del 2019? Bueno, porque el 11 de agosto cambió la Argentina y ahora con el coronavirus cambió el mundo. Entonces, ahí tuvimos una emisión de 38%, o sea, la base monetaria aumentó 38%. Cuando vos mirás cuánto aumentaron los precios, índice de precio consumidor, aumentó un 28%, o sea que hay como, digamos, un arrastre de casi un 75% entre emisión y precio. Y cuando vos mirás el tema del dólar, realmente, digamos, lo que arrastró mucho fue, digamos, el dólar básicamente oficial, tuvo un salto muy importante, de 43 a 63, casi un 50%, y el blue aumentó un 100% en ese mismo periodo. Yo creo que hoy estamos en otro escenario, en donde el gobierno va a querer, digamos, va a usar la opción de anclar el tipo de cambio oficial. Lo que estamos viendo con el blue es que la brecha se está alargando, hace un tiempo atrás estábamos con 30%, hoy ya estamos en 40%, creemos que vamos a ir a 50%, y el gobierno todos los días te devalúa 0,22. 0,22, 0,23. ¿Por qué hace eso? Porque en verdad la Argentina es el país de la región que más devaluó nominalmente, pero que menos devaluó en términos reales. O sea, nosotros hemos devaluado durante los últimos 12 meses, es 57% el tipo de cambio. Ahora, en términos reales, si vuelve a restar la inflación, hemos devaluado el 7%. Con la devaluación de ayer de Brasil, que terminó 5,10, Brasil en términos reales devaluó un 30%. O sea que si Argentina tuviera que devaluar en términos reales, igual que Brasil, hoy necesitaría un dólar de 72,50 el oficial. O sea, casi 10 pesos más de lo que está. Si eso ocurriera, digamos, también seguramente copiaría el dólar blue. Pero, ¿cuál va a ser la idea del gobierno? Mira, mi impresión es que el gobierno va a tratar de cerrar la economía lo que más pueda, en lo que va del año ha perdido 475 millones de dólares de reservas, está perdiendo hoy muchas reservas, pero ¿por qué está perdiendo? Y bueno, está perdiendo porque básicamente nadie está exportando y está pagando muchas importaciones. Entonces, lo que estamos viendo es que el gobierno va a ir corriendo, digamos, el tipo de cambio a un ritmo de, si lo hace al 0,2, está devaluando al 4, 5% mensual. Y va a tratar de acomodar, digamos, su tipo de cambio a lo de los países vecinos para no recibir una avalancha de importaciones. Se va a trabajar mucho en cerrar la economía y creo que para Argentina comienza una economía de guerra, en donde vamos a tener que emitir mucho dinero para satisfacer necesidades de un montón de agentes económicos que la están pasando mal. Entonces, esa emisión, nosotros calculamos que va a estar en torno de los 900 mil millones de pesos, porque no estamos hablando de lo que va a emitir ahora, que se emitiría aproximadamente unos 350 mil millones de pesos, sino lo que va a durar este proceso. Y si vos tenés que emitir unos 900 mil millones de pesos, vas a estar emitiendo casi 50% de la base monetaria y si prácticamente estamos copiando vis a vis la emisión con los precios, estaríamos viendo probablemente una inflación de piso en torno del 50% anual. Que, si bien cualquier persona del mundo se espantaría para nosotros tener la misma inflación que el año pasado, sería un gol de media cancha porque en función de todas estas restricciones que tenemos, realmente sería muy importante. ¿Qué va a pasar con las retenciones? En algún punto va a haber que revisarlas, porque los petroleros no pueden exportar, no es del sector agropecuario solamente, creo que van a tener que hacer algo con eso para agilizar y dinamizar las exportaciones. Mucha gente que vendió su cosecha, digamos, allá octubre, noviembre, diciembre, se la va a guardar y no la va a exportar. Tampoco es que la cosecha viene súper abundante, no viene para más de 50 millones de toneladas de soja, ni para más de 50 millones de toneladas de maíz. Así que yo te diría que los drivers son un dólar que me parece que para fin de año va a ir a la zona de 90, lo oficial, un blue que va a estar conviviendo en una zona de 135, creemos que todavía hay margen para aumentar la brecha, la brecha, acordate que la brecha promedio en la época de Cristina fue 50%, nosotros ahora estamos entrando en lo que es una economía de guerra, con lo cual todas las relaciones del pasado se ponen en discusión y me parece que si el gobierno va a un cierre de la economía, digamos, todo el mundo se va a sentir en la teoría del esfuerzo compartido y creo que todo el mundo va a demorar ventas, va a pagar más tarde y creo que toda la economía se va a ralentizar. Lo digo en términos generales de todo, lo digo para el campo, lo digo para la ciudad, si vos hoy tenés un negocio y tenés que pagar el alquiler, va a ir a hablar con el dueño y le va a hablar de la teoría del esfuerzo compartido, porque en verdad hoy nadie está vendiendo nada. Acá en Rosario hoy es un domingo, no hay nadie en la peatonal, ayer un prestigioso bar de la zona, entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde atendieron 5 mesas, así que se va a cerrar, todo se va a terminar cerrando aquí en Rosario hasta el 31 de marzo, el virus no tiene vacuna, la única vacuna es que vos te quedés en tu casa, con lo cual me parece que lentamente se va a ir acomodando, tampoco hay que llevar pánico, mucha gente va a tener que salir a trabajar, ya sea para atender esto que estamos haciendo nosotros o para atender los negocios que venden alimentos, los supermercados van a seguir abiertos, va a tratar de haber abastecimiento, pero bueno, es una economía de guerra compleja y de la cual nosotros no tenemos experiencia. Así que bueno, le voy a dar paso a... Ah, tenemos una pregunta, sí, antes de pasarle a Carlos, sí. Tenemos dos preguntas, Salvador. Dale. Primero, Edson de Bolivia, alumno del posgrado, de hace varios posgrados ya, ¿qué pasa con las bases FOB de los principales puertos como Cerro Rosario, Paranagua o Golfo? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? No sé, digamos, o sea, lo que está pasando es que hoy hay problemas para embarcar, entonces, digamos, estamos con los precios realmente muy tirados por el piso, digamos, o sea, hoy no tenemos un precio claro porque, digamos, hoy la mayoría... Todos están al borde de dejar de embarcar, con lo cual los precios están arbitrando a la baja. Después, José Luis Flores de El Carmen, provincia de Jujuy. Ante el anuncio de Rusia de su intención de vender oil a 15 dólares, pienso que puede llevar a que tanto YPF como el resto de las petroleras no vean con buenos ojos explotar vaca muerta, o por lo menos lo piensen dos veces antes de hacerlo. Mi pregunta es la siguiente, ante esta situación, ¿se puede proyectar alguna intención de pagos de las deudas que tomaron las empresas en el mercado? Bueno, yo creo que vaca muerta está de velorio. Hace tiempo que nosotros hablamos, dos frases, que fue, no hay que hablar de vaca viva, no de vaca muerta, y vaca muerta está de velorio. Me parece que la cadena de pagos se va a destrozar, digamos, en cualquier sector, porque los números no dan, ingresos no dan, y me parece que todo eso lentamente se va a ir apagando. Se va a dejar, se está dejando en Neuquén el pozo que se abrió, que no se puede parar y todo eso. Lo que se pueda parar, se para, digamos, y se va a seguir parando hasta que el Estado sea un barajar y dar de nuevo. Recordemos que el petróleo tiene una retención, creo yo, del 8%, y con esa retención más este precio, a nadie le conviene realmente exportar, con lo cual, repito, toda la situación energética un barajar y dar de nuevo, lo mismo que lo que pasa en el complejo de materia prima agrícola. Pero bueno, mientras esperamos más preguntas de la gente, lo dejo a Carlos, que bueno, yo hice esta introducción, pero me interesaría su punto de vista. Salva, te cuento, te escuché atentamente. El primer dato que tengo para darte es que no es cierto que China haya, por lo menos no es la información que manejamos acá, que China haya tenido nuevos casos, al contrario. Ha sido el primer día en que China no ha tenido ningún caso de coronavirus. Y esto es para, es la noticia que está circulando en todo el mundo. Y eso es una buena noticia. Pero claro, es solamente China, ¿no? Ahora falta el resto del mundo. Para que vos te des una idea de lo que está pasando aquí, la gente que nos está viendo se tome de verdadera dimensión de lo que es esto. Cuando yo hice el informe anoche para ganar rural, yo tengo acá una página de la televisión española, en la cual permanentemente va actualizando los casos de coronavirus en todo el mundo y especialmente en España. Ayer, anoche, a última hora, había 13.900 casos con 600 muertos. O más de 600 muertos, 637. Cuando me levanté hoy de la mañana y previo a salir con ustedes acá, había 14.700 casos y 648 muertos. Mientras vos estabas dando la charla, vuelvo a mirar la página, hay 17.100 casos, es decir, de anoche a hoy tenés casi 4.000 casos más, y 767 muertos, que son 130 muertos. La otra cosa que hay que decirle a la gente para que tenga verdadera dimensión de esto, es que no es un problema de la gente mayor, como se dijo en un principio. Es un problema de todas las edades. Hay muertos de todas las edades. El otro tema también que sirva a ustedes para razonamiento, es si se toman el trabajo de googlear en internet, ¿qué decían en Europa el 20 de febrero del tema coronavirus? Van a ver lo diferente que es a lo que efectivamente pasó hoy. Alrededor del 20 de febrero, yo me tomé el trabajo de mirar, decían, para Europa no es problema, lo tenemos controlado. Y hoy está absolutamente descontrolado, y no saben cómo hacer. Suiza, por ejemplo, vos decís, un país rico no puede tener coronavirus, tiene 3.100 casos con 33 muertos. O sea, Alemania, bueno, Reino Unido ni qué hablar, Francia, lo mismo, Dinamarca, todos los países de Europa están con este problema y no saben cómo enfrentarlo. Es como vos decís, están todos en una economía de guerra, pero es una guerra muy particular, porque el enemigo es invisible, y el enemigo no tiene fronteras. Y el enemigo ha logrado que en casos como la Unión Europea vuelvan a existir las fronteras. Fíjate vos, es decir, porque ahora se pone en duda, inclusive, los beneficios de la Unión Europea, porque la Unión Europea, que hasta ahora era una unión de 27 países, 28, con Gran Bretaña, si querés, pero bueno, ahora esos 27 países han reimplantado las fronteras entre sí. Es decir, vos de Italia no podés viajar a Alemania, y yo que estoy aquí a 50, 60 kilómetros de la frontera con Francia, no puedo pasar en este momento a Francia, salvo que tenga un justificativo para pasar. Han vuelto los controles a las fronteras de todos los países. Respecto a lo que contabas de lo que está pasando Rosario, bueno, acá hace seis días que estamos en la misma situación, todo cerrado, y como te decía antes, con control policial. Solamente atienden los proveedores de remedios y de alimentos, y había, hasta hace unos días, ayer, había la posibilidad de que la gente mayor recibiera en su casa el pedido a domicilio. Bueno, eso se ha tenido que suspender por dos razones. Primero, porque la cantidad de pedidos que había era tan grande que era imposible dar abasto. Y segundo, porque está pasando otra cosa. Los trabajadores son los que dicen, no vamos a trabajar. Y esto significó, yo te lo contaba, creo que a principios de semana, que varias empresas, por no decir que todas las empresas, es muy importante, yo te estuve mandando algunas, las automotrices más importantes de Europa, están paralizadas, en la mayoría de los casos, por decisión de sus propios obreros, que han pasado por encima de los sindicatos. Claro, lo que yo veo es, esta es una realidad que se está viviendo en Europa, la que yo te puedo contar, que es muy parecida a la que se puede llegar a vivir en la Argentina, en el sentido del crecimiento exponencial que tiene esto. El tema es que hay una diferencia entre lo que es enfrentar esta guerra, o esta economía de guerra, cuando tenés países ricos y recursos, y la otra es cuando tenés países pobres sin recursos. Yo escuchaba, a tiempo está hablando la presidenta de la Unión Europea, de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es una señora muy simpática, muy agradable en su forma de hablar, pero todo el tiempo mandando mensajes totalmente distintos a los que mandaban hace un mes, un mes y medio. Inclusive, si hay un video en este momento circulando, que fue una conferencia que iba a hacer, la canciller Angela Merkel de Alemania, está irreconocible. Vos la escuchabas hace un mes, y te decía que hay que reducir el gasto público, el déficit fiscal, te hablaba de todo lo que sabemos, hoy te dicen, gasten, hagan lo que sea necesario. El Banco Central Europeo va a responder. Y de hecho anunciaron un plan de 900.000 millones de euros para las distintas economías de la Unión Europea. ¿Escuchaste lo que te dije? 900.000 millones de euros, a los cuales se suman los que cada uno de los países está dando, independientemente de esto de la Unión Europea. Por ejemplo, en el caso de España tenés 200.000 millones de euros adicionales, más lo que cada una de las regiones, en este caso las autonomías, lo que serían nuestras provincias, para que la gente entera, también está aportando. Aquí tenemos en Navarra, en la comunidad autónoma, cada gobierno está aportando a sus empresas, porque claro, las empresas, desde los monotributistas, que serían nuestros monotributistas, hasta las grandes empresas, todas están paralizadas. Y, evidentemente, no hay posibilidad de pagar los servicios, no hay posibilidad de pagar los impuestos, no hay posibilidad de pagar las nóminas de salarios. Y cada país está adoptando medidas para que eso no pase a mayores. Aquí, por ejemplo, las decisiones que se han tomado, que se toman todo el tiempo, pasan por, bueno, hay prórroga de impuestos, por supuesto, hay, en algunos casos, el Estado dando créditos, o garantizando créditos para pagar la nómina, y hay, por ejemplo, desgrabaciones impositivas, o no pago de cargas sociales. Por ejemplo, si vos tenés una plantilla de determinada cantidad de empleados, en la medida que vos no despidas gente, porque ese es el mismo que se corre ahora, mucha gente es desocupada, en la medida que vos no despidas gente, bueno, no tenés obligación de pagar las cargas sociales durante, por lo menos, los próximos tres meses. Claro, medidas como estas, se pueden tomar en países que tienen recursos. Entonces, vos decís, de alguna manera el Estado se ha transformado en el principal actor de todos estos países, desde la derecha francesa o inglesa, a el socialismo muy particular que hay en España, o lo que pasa en Dinamarca. Dinamarca, por supuesto, que es una economía socialdemócrata, lo que ha habido es un acuerdo, fíjate vos, imagínate esto en la Argentina, un acuerdo entre lo que son los empresarios, el Estado y los trabajadores. ¿Cómo se llegó a ese acuerdo? Mirá, te cuento, el Estado le va a pagar a los empleados, a los trabajadores, el 75% del sueldo mientras dure esta crisis, de los sueldos de las empresas privadas. Y, a su vez, los empresarios se tienen que hacer cargo del 25% del sueldo, siempre no pueden despedir a nadie. Y, a su vez, los trabajadores, ¿cuál es el aporte que van a hacer? Bueno, van a resignar parte de sus vacaciones para cuando esto se solucione, trabajar más días. Es decir, el que tenía 20 días de vacaciones va a tener 15. Se saca 5 días de vacaciones para trabajar este año para recuperar. Esto es lo que se habla hoy, pero te insisto, esto es de países ricos. Es decir, un país como España, que no es de los más ricos de Europa, precisamente, que puede destinar el 20% de su producto bruto a tirar plata al mercado, evidentemente, es un país que está en condiciones muy distintas a lo que puede estar la Argentina. Imagínate lo que significa para Europa hoy, que tiene 2 millones de ciudadanos, 2 millones de personas, que van de un país a otro a trabajar todos los días y que hoy no lo pueden hacer abiertamente. Inclusive, para circular por las casas de aquí, hoy tenés que tener un permiso que te explica, que en donde vos justificás el por qué tenés que movilizar. Si no, no podés entrar en la calle. Eso pasa aquí, pasa en Francia, pasa en Italia, que Italia es el que la está llevando. Bueno, pero todo esto, insisto, es en países en donde la gente por ahora, por ahora, está tranquila. Pero, ¿qué pasa? Después tenés países como China, y nosotros tenemos, gracias al trabajo de todos ustedes, allí en Agroeducación, el sábado lo vamos a postrar en Cana Rural, y seguramente lo vamos a, o no sé si lo repartieron ya, a todos los amigos de Agroeducación. Hemos hablado con Ming, nuestro amigo Iván, en China, y él nos contaba el panorama de qué está pasando en China. Yo tuve oportunidad de hablar hace un día, ayer, con otras personas allí, a partir de algunos amigos que tenemos acá, y el otro dato, para seguir muy de cerca, es que me dicen, en China lo que está habiendo en estos momentos, que lentamente está volviendo a la normalidad, lentamente, me dicen, muy lentamente, es un problema de mano de obra, se ha demorado la siembra de algunos productos, y al demorarse la siembra de algunos productos, los chinos están preocupados por la alimentación, si es que les va a faltar alimentación porque no han podido sembrar en tiempo lo que estaba previsto sembrar. ¿Sabés cuál es el producto que más le preocupa? ¿Cuál? El arroz. El arroz. El arroz. Al chino no le puede, me dice, mirá, me decía, a su forma de expresión, yo te lo pongo en argentino, mirá, me decía, el arroz es lo único que no puede faltar, por el arroz el chino es capaz de voltear al gobierno, me decía, cosa que nunca supiese imaginado, puede faltar carne, puede faltar cualquier otro producto, pero no le toques el arroz, y están preocupados por eso. vos sabés que entre los que están aquí varados en el País Vasco está un amigo común que es Ignacio Iriar. Entonces, como estamos en cuarentena, nos juntamos en algún momento y hicimos un programa que también lo vamos a ver en Cana Rural el lunes y martes próximo que ayer en Argentina es feriado, hoy aquí es feriado, aquí es San José y es feriado, y mañana es puente, así que también está cerrado todo. Te decía, Ignacio me comentaba, es interesante ver la postura de Ignacio sobre China porque es mucho más positiva de la que podemos tener nosotros respecto a la demanda de carne. Vos sabés que la demanda de carne en Argentina ya está paralizada prácticamente porque China no está comprando, sin embargo, Ignacio cree que en la medida que China regularice su situación interna, en las próximas semanas va a volver a comprar mucha carne en la Argentina y este es un dato que hay que prestarle mucha atención, más allá de los problemas insisto que tenemos. Ahora, ¿qué estoy viendo yo? Mirá, en base a los datos que yo tengo y lo que puedo ir viendo es que la crisis todavía no llegó. Aquí dicen que va a llegar recién el grueso dentro de 15 días, después de todo que te conté, aquí dicen que hay que prepararse para que dentro de 15 días va a estar la peor situación. No, vamos a aclarar, no es que acá es el mundo perfecto, en los hospitales no hay en este momento, y en la salud pública me refiero, no hay los reactivos para hacer los análisis, si vos tenés sospecha de que tenés coronavirus, no tenés que ir a ningún centro, tenés que llamar a un teléfono y te diagnostican por teléfono y te dicen, bueno, quédense en su casa o vengas si estás realmente mal, si no, te mandan a un médico a tu casa, pero, insisto, los hospitales están desbordados, se va a utilizar hoteles para cubrir a la gente, en Francia, otro dato que tenía para darte, fíjate vos que también, porque todo esto lo que está haciendo es replantear muchas ideas que había, en Francia, por ejemplo, otra de las cosas que se hizo, además de no pagar impuestos, se hizo una, acá por ejemplo, se hizo una moratoria hipotecaria, si vos tenés una deuda hipotecaria, este mes no lo podés pagar porque no trabajaste, bueno, no tenés ningún gasto y te pijan para de nada, y en Francia, otra de las cosas que se hizo además es, no pagás la luz, no pagás el gas, no pagás ningún servicio público, claro, en Francia, los servicios públicos son del Estado, acá la sociedad española está reclamando al gobierno español que haga lo mismo, pero acá el problema está en que los servicios públicos son privados, así que todo eso implica un replanteo de todo lo que es las diferentes políticas que se venían aplicando en el mundo. Respecto a la Argentina, yo te decía, la Argentina tiene dos o tres problemas básicos, el primero es que no tiene recursos, como vos bien decías días pasados y lo hablamos muchas veces, la Argentina, ¿de dónde va a sacar los recursos que hacen falta para enfrentar esta situación? Está fuertemente endeudado, hay países que la estructura de dar deuda de parte del fondo está mucho antes que la Argentina, por lo tanto, la Argentina va a tener que ir a la cola, va a tener que esperar, la Argentina no puede pensar en vaca muerta ya definitivamente como una alternativa, porque yo coincido con vos, no está de velorio, vaca muerta está muerta y por mucho tiempo va a estar muerta con estos precios del petróleo y con esta necesidad de recursos que tiene el mundo, yo no veo a mucha gente yendo a invertir en la Argentina para estar muerta y lo único que tiene es una cosecha de soja que lamentablemente va a ser más baja y que habrá que ver cómo se negocia. Yo tengo expectativas buenas respecto al precio de la soja sobre todo una vez que pase la gran cosecha de Brasil no te podría decir lo mismo del trigo y del maíz pero de la soja tengo expectativas buenas ahora a mí me preocupa cómo la Argentina va a ser frente a una crisis como la que yo creo que se viene porque te insisto si la experiencia de todo lo que yo he vivido acá se repite como esperan todo el mundo que se repita en América hoy yo me levantaba a la mañana y la primera noticia que escuchaba en la radio es que en la Argentina hubo un muerto más es decir acá empiezan a mirar a Latinoamérica con mucha preocupación por la forma en que va está tratando el tema se preocupan por la Argentina se preocupan mucho más por Brasil porque aparentemente Bolsonaro es uno de los que no está tomando demasiada conciencia de la gravedad del tema se preocupan mucho por México no sé si lo viste a nuestro amigo el presidente de México hoy a la mañana ¿te acordás cuando estábamos en México y que mirábamos a la mañana el presidente de México es un personaje muy particular similar al que tenía Venezuela Chávez y hoy a la mañana el presidente de México le decía a los mexicanos en la actual charla le mostraba estampitas no es chiste pueden verlo yo lo subí en Twitter le mostraba estampitas y le decían que esa es la protección contra el coronavirus cuando vos ves que líderes de países cuando vos ves que líderes de países actúan de esa manera vos decís en manos de quién estamos así como te cuento lo de México todo mismo lo que le pasó a Trump en Estados Unidos que empezó medio diciendo que era un virus chino y ahora termina destinando dicen algunos 500 mil millones de dólares para ver cómo arreglar el problema lo mismo le pasó a Boris Johnson aquí en el Reino Unido que decía que había que dejarlo y ahora está asustadísimo en el Reino Unido desde ayer se suspendieron las clases es decir hay todo un mundo convulsionado y una Argentina que va a tener que ubicarse dentro de ese mundo en soledad y eso es lo que a mí me preocupa y en todo eso yo veo ahora que hay mucha preocupación porque en la Argentina viene la cosecha coincido con vos en que va a haber muchos problemas de logística pero después va a haber que ver quién está dispuesto a levantar las cosechas porque como esto va a ir creciendo hoy todos me da la sensación que están dispuestos a hacerlo pero en la medida que empiezan a ver casos más complicados en la Argentina me parece que la reacción de la gente nos va a motivar que si no hay medidas de carácter político la misma gente tome la decisión como vos decías hoy la Argentina todavía no está totalmente paralizada pero está en gran parte paralizada por decisión de la gente más allá de lo que haga el gobierno un gobierno que en el caso de la Argentina yo lo veo bastante desorientado fíjate que hoy la reunión con los gobernadores es para ver si deciden cerrar o no el país me parece que la reunión con los gobernadores debió haberse hecho mucho antes pero bueno nunca es tarde el tema es la decisión que van a tomar ahora por otro lado yo veo que los diputados se asignaron unos 100.000 pesos más cada uno para disponer de esos recursos como a ellos les gusta me parece que no es serio me parece que sigue habiendo mucha mezquindad política y nos esperan en la Argentina yo te diría semanas si ojalá fueran semanas o no van a ser meses muy 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 complicados en donde como dice la tapa de los diarios hoy en general esto es un trabajo que tenemos que afrontar entre todos con un mundo que yo te diría que nos va a dejar más solo que nunca porque cada uno en el mundo hoy se está preocupando por lo suyo y por eso de así que se cierran las fronteras cada uno hace lo que puede para salvarse y mira al otro con desconfianza entonces en ese esquema yo creo que estamos en problemas serios con una economía absolutamente sin rumbo yo no sé vos estarás más al tanto que yo si hay algún plan económico pero me parece que hasta ahora no hemos tenido desde que este gobierno asumió ningún plan económico serio más allá de lo que todos suponían más que los aumentos de los derechos de exportación y este tipo de cosas pero no ha hecho nada no ha anunciado nada como plan económico no sabemos si va a pagar la deuda y evidentemente no las va a poder pagar pero además de no poder pagar van a necesitar más plata y si vos decís que la única solución es la emisión que genera inflación y todo lo que ya sabemos evidentemente para todos los argentinos va a ser un año muy difícil ahí te interrumpo un segundito que digamos me gustaría agregarte dos cosas a nivel internacional la noticia que yo di acá está en Investing digamos que es una página española es.investing.com me sorprendió el diario el país que digamos habla de Latinoamérica muestra las curvas de todos los países latinoamericanos menos Argentina yo me sorprendió mirala hay una página que se las recomiendo si quieren ver seguir el tema de cerca del coronavirus es de la radio televisión RTVE ponés un vídeo como dice acá la recorta RTVE radio televisión española y ahí ponés el seguimiento del coronavirus y tenés todo país por país la curva se va actualizando cantidad de muertos perfecto buenísimo lo otro que te decía que se hablaba a nivel internacional y que bueno no es para hablar tanto ahora tampoco pero digamos que el coronavirus se va a llevar a buena parte de la clase política digamos o sea hoy Macron perdió mucho en Francia digamos está creciendo mucho la figura de Joe Biden en Estados Unidos se habla de que la compañera de Joe Biden sea la esposa de Barack Obama esa sería una fórmula muy competitiva contra Trump con lo cual el coronavirus inicia una etapa del mundo realmente muy cambiante en Argentina yo te diría lo más notable ha sido que la oposición está con el presidente apoyándolo no hay nadie poniendo piedra en el camino en la República Argentina si hubo una serie de anuncios por parte de Culfas y Guzmán pero en verdad la materialización de esos anuncios está mal la figura de Pese que es el presidente del Banco Central que hoy por la tarde va a decir cómo van a ser los créditos y acá la única que te queda es bajar encajes otorgar crédito emitir emitir y emitir porque nosotros no tenemos ni fondo anticíclico ni superavifiscal tenemos una tasa que si la seguimos bajando la gente va a seguir despreciando el peso o sea hoy por un plazo fijo en Argentina te dan un 28% anual con una inflación esperada del 50% anual con lo cual acá la política va a ser hacer purer el peso e ir para adelante hay un proceso que está siendo bien Guzmán que es rolando toda la deuda en pesos mañana va a haber un nuevo acercamiento entre los bonistas para ver si pueden rolar una deuda en peso para más adelante en lo que hace la deuda se dice que se va a hacer una presentación pero en verdad no tiene ningún sentido porque nadie sabe cuál va a ser el flujo de fondo de Argentina para más adelante y yo creo que lo que va a pasar es lo mismo que te decía recién ah el chino Galvano me escribió recién por WhatsApp que le está levantando maíz en Marcos Juárez y que ya la cooperativa le dijo que mande todo a bolsa porque digamos los puertos podrían estar cerrados en Timbú hay un problema se va a hablar esta tarde así que digamos la recomendación para todo el mundo es que compre bolsa y a embolsar no más y a poner bollero y a levantar un poco la tierra pero dejar la mercadería en el campo hoy a la mañana tuve una discusión ahí por Twitter porque me decía una persona dice el hombre de campo tiene muchas cosas para vender necesita vender sí o sí porque no va a vender acá no va a vender nadie acá las deudas se van a rolar todas como te dije antes el que tiene que pagar un alquiler va a pedir el esfuerzo compartido el que tiene que pagar algo va a decir esperame porque este precio de la soja a mí me perjudica y la realidad es que el precio de la soja es muy perjudicial ayer te digo Carlos causó mucho malestar yo no voy a dar el nombre de la exportadora que hizo una broma y mandó a 190 dólares la tonelada de soja yo te digo que había gente muy enojada y creo que esto también hay que hacer un llamado a la responsabilidad empresaria no se puede hacer esto en un momento en donde todos estamos un poquito nerviosos y alterados yo lo decía antes de hablar contigo un poco en broma un poco en serio digo la situación de Argentina cuando vos mirás la estadística no es grave pero un amigo mío que está a cuatro cuadras de aquí me dijo vamos a reunirnos por Skype o sea la gente tiene miedo entonces entre el miedo entre las deudas que te vencen entre que te hacen una broma que la soja vale 190 en verdad acá la cosa se está poniendo muy caliente no por eso te digo y me parece que todavía nos falta para que se haga el pico ya te digo acá con todo lo que yo te conté nos dicen que el pico va a llegar la semana que viene o la otra así que imaginate lo que es en la Argentina que todavía está bastante lejos de esto y con la característica que tenemos de gente que no respeta la cuarentena bueno acá es medio como que por ejemplo donde yo estoy viviendo si te ven caminando por la calle automáticamente aparece la gente en el balcón y si ven que no estás con una bolsita de compra o con el pan como se compra acá habitualmente empiezan a gritar a casa a casa a casa que te da tanta vergüenza que no te queda más remedio que meterte en la primera puerta que encuentres así que bueno por eso te digo hay mucha conciencia pero que insisto estamos recién en el sexto día hoy es el sexto día nos dijeron hasta el fin de mes hasta el 31 después del 31 ya hoy dijeron no es el 31 es hasta nuevo aviso y lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Italia y lo mismo está pasando en todos los países de Europa y vos le escuchás a Angela Merkel en ese discurso de ayer te vas a dar cuenta Angela Merkel dijo lo que vos acabas de decir cuando presenta estamos en una economía de guerra el problema es que claro como yo te decía es un enemigo que nadie termina de definir y donde está de manera tal que te insisto a mi me preocupan muchas cosas muchas cosas del futuro va a ser un año muy duro yo coincido con vos cuando vos dijiste que se lleva que el coronavirus se va a llevar a muchos políticos yo pensé que se los iba a llevar en serio vos lo que me estás diciendo es que se nos va a llevar porque la gente lo va a decidir bueno eso es lo que yo te planteaba hay todo una especie de ver de nuevo a ver che el liberalismo ese que muchos proponían es el liberalismo en Franza donde el Estado no tenía que hacer nada ¿qué hubiésemos hecho si estábamos en esa situación política hoy en la mayoría de los países del mundo con un Estado que no existiera? entonces me parece que ahí es donde empieza una nueva discusión de ver qué tipo de sociedad se viene pero eso va a ser para después porque antes que esto hay que ver quién queda ¿no? seguro acá ah fíjate acá la mujer del presidente de Sánchez tiene coronavirus la mujer del vicepresidente de Iglesias el de Podemos tiene coronavirus dos ministros tienen coronavirus aquí en la comunidad autónoma vasca y en Navarra hay varios el vicepresidente de Navarra tiene coronavirus son gente más joven es decir nadie está exento ya no es una cuestión de ser pobre o ser rico les agarra a cualquiera y al presidente el presidente de España es muy querido también digamos si querés ahora en un ratito me contá lo del presidente pero tenemos dos preguntas a ver podemos mandar el primer audio así lo vamos escuchando ahí lo están preparando los chicos te cuento mientras si querés ¿está? ya está ya está ya está ahí viene esperá que ahí está buscando yo estoy desde acá ahí está hola soy Ricardo Marcau de Tostado Bandera un poco ayer nos mensajeamos con Salvador de este tema ante la probabilidad de que las ventas se compliquen ya en Hacienda se está viendo y en Grano no se sabe porque está tenso el tema de los puertos lo que haya dando vuelta de mango en peso nación esto lo otro aspiramos y mandamos a Donald Mep para flotar es así bueno sí el tema es el siguiente ayer hablábamos con tiene un grillo digamos ahí Ricardo Mercado en la esto es esto es esto es esto es verdad esto todo es verdad esto para que vean ustedes Ricardo Mercado y su grillo este Ricardo es un gran amigo Salva sí Salva tenés cuidado con los santiagueños que me dijeron que son peligrosos mirá que de tostado de tostado Ricardo Ricardo de tostado bueno yo lo que le decía pensé que estaba en Santiago de tostado yo le decía a Ricardo que bueno una forma de protegerse también es ante la mayor emisión monetaria que va a haber ante lo que sucede si tienes digamos dinero en el banco comprarte un dólar bolsa el dólar bolsa ayer tocó casi 91 salió a intervenir el estado y lo bajó a 88 y algo yo creo que el estado ya está mostrando que no quiere que se le escape la brecha del 40% con lo cual ahí me da la impresión de que hay que hay que hay que el que quiera ahorrar es una buena forma de comprar y esperar con dólares en el banco tenemos otra más me dicen sí ahora viene Mone Cortolani una amiga de la casa dale ahí va hola Andrea como estás bueno mira no puedo no puedo verlos porque estoy recluida en un lugar sin internet porque soy factor de riesgo no sé si ya lo han tratado pero bueno considero fundamental bueno ahí justo se cortó ahí va de nuevo hola Andrea como estás bueno mira no puedo no puedo verlos porque estoy recluida en un lugar sin internet porque soy factor de riesgo no sé si ya lo han tratado pero bueno considero fundamental que tengan un colchón anticrisis, un colchón financiero anticrisis de mínimo 3-4 meses de costos fijos, de sueldos. Y bueno, vamos a tener que aplicar una ingeniería de guerra en nuestras finanzas, sobre todo para nuestro capital de trabajo y también tener un criterio de solidaridad. Yo comprendo que hay que aspirar todos los pesos posibles para los negocios, pero tampoco nos pasemos de vuelta porque esos fondos los puede estar necesitando una clínica, un sanatorio o una empresa de Córdoba que tiene que hacer respiradores. Porque acá, si no es salvarme yo, si no se salva el vecino, yo tampoco me salvo. Así que bueno, un abrazo a todos, gracias por todo lo que están haciendo y bueno, después cuéntenme el resumen porque todavía no puedo tener internet aquí en este lugar. Un abrazo para todos, mucha fuerza. Le agradecemos a Mónica, lo que pasa es que lo que va a ser inevitable, vamos a hablar con sinceridad, todo el mundo va a ir a sacar el crédito del 26%, porque el gobierno va a sacar una línea que esta tarde, Miguel Pese, presidente del Banco Central República Argentina, va a explicitar y bueno, cuando saque esa línea del 26% va a ser inevitable que todo el mundo vaya a la cola, lo que uno le dice a la gente, tenga la carpeta preparado y saque ese crédito y trate de ir manejando su liquidez, porque como lo decía Palomeque, y lo dijo en el Congreso de Agroeducación en octubre pasado, no es que lo dijo ahora que salió el coronavirus, la liquidez en la base de todo, probablemente el campo, por todos los problemas que tuvo Vicentín, Beledé y todo eso, digamos, se cubrió en liquidez y tuvo la oportunidad probablemente de vender parte de sus ahorros entre agosto y diciembre y en buena parte está cubierto con liquidez. También es cierto que el campo, toda esta crisis del coronavirus, las plantas siguen creciendo, las vacas se siguen alimentando y está menos afectado que el resto porque también tiene un precio que no te puede gustar, pero cuando querés vender, vendés. Yo puedo tener un restaurante, puedo tener el mejor precio, pero no te compra nadie porque la gente no sale. Pero yo creo que todo ese tema, la recomendación es proveerse de liquidez y sí, entiendo que puede haber alguien que lo necesite más que el otro, pero todo el mundo va a ir a la ventanilla a sacar crédito, digamos, porque un crédito del 26% es tentador para todo el mundo. No sé vos qué opinás, Carlos. No, yo coincido con lo que dice Mónica, tienen que tener liquidez y para tres o cuatro meses, por lo menos. Sí. Ahora, y respecto a la tomada del crédito, no fuera un crédito que saliera rápidamente, salvo, pero vos sabés cómo es esto. Primero tenés que tener carpetas, ser cliente del banco. Ah, sí. En Argentina yo no me imagino que sea tan fácil. También ahí hay, te interrumpo en esto, también ahí hay un problema, porque el que lo necesita no tiene hecha la carpeta. Y el que no lo necesita tiene hecha la carpeta. Digamos, a ver, vamos a decirlo con todas las palabras como son. Muchas veces el crédito lo termina aprovechando, el que no lo necesita pues tiene hecha la carpeta. Por eso te digo, no va a ser tan fácil financiarse con ese crédito. Hay que esperar. Y lo de Mónica, fíjate que también viene bien para comentar. Esa es otra diferencia. Mónica está recluida, porque dice que es factor de riesgo, en un lugar que no tiene internet. Imaginad que si a cualquiera de nosotros hoy nos pusieran una reclusión como esta que estamos viviendo sin internet y sin los medios que, por otra razón, puedo acceder acá, pero que a lo mejor en muchos lugares de la Argentina todavía no están. Eso es lo que también hay que contemplar, ¿no? Y cuando vos salís de las grandes ciudades, te encontrarás con esos problemas en la Argentina, en la infraestructura. Yo le diría que una de las salidas que tiene el gobierno, aparentemente, es generar más infraestructura. Pero eso lleva tiempo y el virus lo tenemos hoy. Ojalá la hagan, yo no digo que la hagan. Pero me parece que hoy los recursos tienen que estar destinados a otro tipo de cosas. Como dice Mónica también, donde faltan los hospitales, faltan en los diferentes lugares para asistir a la gente, ¿no? Seguro. Aquí me dicen que no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta, la vamos a esperar. Yo, para resumir, digamos, el primer punto fundamental es, la única vacuna es guardarte. Ese, digamos, es la primer gran conclusión. Lo segundo, aprovecha todo este tiempo para hacer tus estrategias de mediano y largo plazo. Porque de corto plazo no se puede hacer nada. O sea, de corto plazo está todo congelado, digamos hoy. En tercer lugar, yo te diría que nosotros estamos siguiendo atentamente qué es lo que vemos en los mercados, especialmente con un seguimiento muy de cerca del petróleo, del oro y de la tasa de interés en Estados Unidos. Recordemos que tanto la soja como maíz y trigo todavía no perforaron mínimos históricos recientes, lo del año 2018, así que en eso tenemos expectativa. En lo que hace Argentina, tener preparada la carpeta para sacar los créditos y esperar que el dólar se vaya devaluando más. Por eso yo creo que mucha gente va a demorar la venta de soja. Y para cerrar esto, digamos, ¿hay una pregunta? Una pregunta ahora, me dicen. A ver. Hay otra pregunta más de Fernando Bazán, un socio de agroeducación. Ya te la pasamos. Y va. ¿Qué tal? Buenos días. La pregunta puntual es si ustedes ya ven que los pisos se han alcanzado tanto en soja como en maíz. Estoy pensando en Chicago. O si todavía pueden caer un poco más. La pregunta apunta un poco a si es un buen momento para comprar cols y asegurarnos eventuales precios a la suba. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, desde mi punto de vista, yo me vengo salvando de perder plata hace bastante por el hecho de quedarme afuera del mercado. Cuando vos venís ganando plata por no entrar en el mercado, tenés una tendencia a no entrar. Mi sensación es que siempre que perfora un piso el petróleo, luego la materia prima hace lo mismo. Sería muy bueno y lo dije al principio de la conversación. Yo preferiría, digamos, esperar 15 días, ver un suelo redondeado en el petróleo, digamos, ver una suba del petróleo, una contracción que no perfora el piso anterior para poder realmente ingresar en este mercado. La caída del petróleo va a afectar al etanol, no se está haciendo etanol en Estados Unidos, por ende no hay TDG o burlanda. Hay una demanda de harina de soja. Ahora, yo no me como la mague porque la harina de soja está firme, el aceite no está firme y la soja está mirami no me toqué. Entonces, yo, digamos, no me aventuraría a dar una recomendación de compra de col. Ahora, si a Carlos le gusta, digamos, vos te querés jugar un numerito al casino, comprate un col y fíjate qué te pasa. Ahora, una recomendación masiva, yo como está el mercado y con la incertidumbre que tenemos por delante, me parece que no hacer es lo mejor. No sé vos qué opinás, Carlos. No, yo te repito un poco lo que te decía antes. Yo creo que el maíz y el trigo, el piso todavía no llegó. No llegó en Chicago y mucho menos en la Argentina. Creo que maíz y trigo tienen bastante para bajar en la Argentina. Soja, yo soy un poco más optimista, como te decía. Pero eso no quiere decir que has llegado al piso. Hoy tenés un rebote, aparentemente hasta hace un ratito, bastante importante la soja en Chicago, 6, 7 dólares. Hay que aprovechar los momentos, hay que seguir el mercado de cerca. Ahora, si yo te hubiera que tomar una decisión hoy, es ninguna. Seguro. Coincido con vos. Claro, es decir, hoy no tomaría ninguna decisión. Esperaría un poco. Evidentemente, la única decisión es ver cómo me hago de nitidez. No me queda otra. Y sí también, algo que vos dijiste. No se olviden que en la Argentina, todo lo que vendan, nosotros hablamos siempre de dólares. Y lamentablemente es una malformación que tenemos. Pero van a cobrar pesos, ¿eh? Sí, claro. Y pesos que, como yo coincido con vos, con lo que va a pasar con el dólar, van a valer cada vez menos. Porque al agrandarse el diferencial, en realidad vos estás cobrando hoy por la soja, vamos a ser claros, 160, 170 dólares, verdadero. Si yo quiero comprar los dólares de 90, por más que me paguen la soja 210, 215, no voy a cobrar 210, 215 dólares. Voy a comprar 160. ¿Está claro? Está claro. Al agrandarse esa brecha, yo cada vez voy a cobrar menos pesos. Entonces, independientemente de lo que pase con el precio afuera, lo que hay que mirar también es qué pasa, como viendo señalabas, con el tipo de cambio interno. Porque en la medida que el tipo de cambio se siga distanciando, el oficial del plúoro, el de bolsa, el que le vamos a llamar, aquel que podemos acceder, evidentemente voy perdiendo cada vez más. Yo no tengo más miedo a eso que lo pueda pasar ya con los precios instantes. Seguro. Ayer a la tarde había cotización de dólar, pero no había operaciones. ¿Por qué? Porque en un momento llegó a estar 86 y no te querían vender por miedo a que se diera un salto sobre el cierre, que finalmente ocurrió y terminó en 90. Bueno, quiero cerrar, sí, para cerrar. Te pregunto yo, ¿y euros se consiguen allá? No, muy poco. Porque el euro hay muy poco y te invocan en el cambio. Entonces, digamos, como las brechas son muy grandes, entonces directamente, digamos, toda la gente hace dólar. Si querés, tengo para venderte, pero te voy a invocar. Yo coincido con vos en que el euro tiene más futuro que el dólar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Para terminar, te voy a dar una muy buena noticia. La Organización Mundial de Comercio acaba, acaba en este momento, ayer a la noche, de darle un premio a los jugadores de Rosario Central. Porque en el partido que jugaron contra Colón, se pusieron a un metro de los delanteros de Colón y nos ganaron 3 a 1. O sea que hay noticias positivas con esto del coronavirus. ¿Te das cuenta? Perdimos 3 a 1. Los delanteros le dieron un metro, un metro veinte, nos invocaron como los mejores. ¿Y sabés quién es el director técnico de Colón? El yerno de Bianchi. Que ha vuelto, digamos, a dirigir y ahora agarró Colón y nos invocó 3 a 1. ¿Quién es el yerno de Bianchi? ¿El que compra y vende jugadores? No, Eduardo Domínguez. No, Eduardo Domínguez. Un gran técnico, de barbita, digamos, un flaco, digamos, bien. A mí me gusta mucho. Pero bueno, nos trajeron a Coca. Va, una pregunta más, dice que hay. Esperá, esperá que estamos en el estribo. Esperá, ya no nos vamos. Ya no vamos. A ver, vamos a la última pregunta. Ahí está. Estamos, va, ¿eh? Considerando que China fue el primero que entró con el coronavirus y que ahora están saliendo de a poco, en la medida que ellos empiecen a reactivar las compras y se encuentran con puertos cerrados, no solamente en Argentina, sino en Brasil y en Estados Unidos, digamos, podría generar una presión de la demanda que genere subas o bien creen que, bueno, realmente se puede llegar a armar algún cordón sanitario serio para poder continuar con actividades normales portuarias y, bueno, y que fluya la mercadería como es tan necesario en este momento. ¿Qué piensan de eso? Bueno, es Marianela de Emilio, digamos, la que hizo la pregunta. Acá teníamos un economista, que se va a acordar Marco, que cuando hacía una pregunta de eso decía ¡Ah, ah, 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 ah! y no te contestaba. Era muy gracioso porque te decía ¡Ah, ah, ah! y no te contestaba. Te palmeaba fuerte la espalda. Bueno, en este caso lo mismo, es decir, bueno, esta inclemencia me parece que puede llegar a generar un ruido en materia de precio y puede elevar el precio para arriba. Pero, bueno, volvemos a estar, digamos, ciego de lo que puede venir. No sé vos qué opinás, Carlos. Se nos cortó, Carlos. Bueno, a ver, ¿vuelve o no vuelve? ¿Estamos o no estamos? No, no. Sí, claro. A ver, Carlos, esperá un segundito porque no se está escuchando bien. Vamos a hacer un retoque en la línea. A ver qué sucede. No, bueno, no restablecimos la comunicación. Un poco sí, hay que estar atento a eso. Pero también es un arma de doble filo. Son todas operaciones marianelas de corto plazo. Podés timbiarte comprando un call, se cierran los puertos, se traba la negociación y ahí automáticamente sube. Pero cuidado que si se abran los puertos, digamos, esto es un ir y venir permanentemente. ¿La técnica está? ¿Está enganchado, Carlos? ¿Sí o no? Yo te estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, dale, dale. ¿Qué nos iba a decir porque no se escuchó nada? No, coincido con lo que estás diciendo. Para mí va a ser un problema también toda la cuestión logística y no veo que haya mucha, digamos, organización, ¿no? Es decir, veo los sindicatos empezando a pelear y para no trabajar. Bueno, y habrá que cumplir, habrá que ver si dejan entrar los barcos y demás. Pero te cuento otro tema, por ejemplo. Me están contando, porque estamos armando el posticiero de hoy, que uno de los problemas que está habiendo es abastecimiento de insumos por la restricción del movimiento de los camiones. Entonces, está empezando a haber problemas de abastecimiento de insumos, es uno de los temas que van a tratar. Y otro amigo que tenemos, me cuenta que en Salto Grande aparentemente van a cerrar el pueblo, no dejan ni entrar ni salir, va a estar complicado para la cosecha y en Mugueta está pasando algo parecido. Es un amigo hincha de San Lorenzo, mirá, que vos lo conoces. Todos los conocemos. No voy a dar su nombre porque tengo compasión. Bueno. Carlos, te tengo que despedir. Nosotros nos vamos a quedar por línea privada porque luego vamos a grabar algo para el rural para que aquellos que siguen en sus casas, sigan en sus casas, sigan toda la cobertura periodística del rural, que va a estar muy bueno. Carlos va a estar, digamos, con programas todos los días, por la noche, y el sábado y el domingo también, lunes y martes, programas preparados. Y a través de nuestro contacto, nosotros nos vamos a reencontrar, digamos, probablemente, o miércoles o jueves, lo tenemos que definir con Marcos, digamos, con ustedes en este comité de crisis. Lo que necesiten, nos lo hacen saber por WhatsApp. Nosotros lunes y martes, yo voy a estar activos todos los días porque no tenemos otra cosa más que hacer. Así que nos pasan por WhatsApp, nos preguntan, vamos a estar mandando audios, vamos a estar al tanto de todo. Y antes de cerrar, quiero volver a agradecer a todos los empleados de agroeducación que hoy están aquí, que están apoyando, que están trabajando. Y, bueno, nos vemos con ustedes cuando ustedes los dispongan por WhatsApp y nosotros el miércoles que viene o jueves nos reencontramos con Comité de Crisis. Bueno, te agradecemos, Salva, le agradecemos a Carlos a la distancia y a todos los que están pudiendo verlo a través del en vivo, sí. Y van a tenerlo, quédense tranquilos todos, grabados en el diferido. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles o jueves. Sí, señor. Chau, chau.